¿Qué significa venir a la barría, al interior? Recién nos hablábamos con Franco Venir al interior, ir chocándose con la gente, que la gente lo tenga al lado Bueno, nosotros estamos acostumbrados a meter giras por el interior a jugar partidos amistosos a hacer giras con todo el país Sabemos que la liga nacional es una liga muy federal para todos nosotros y bueno, para nosotros es un placer poder estar acá a la barría, un partido tan importante el torneo es amistoso y espero que la barría nos acompañe, nos apoye y llene el detalle Nico, ¿cómo fue el trabajo de hoy a la mañana donde se viene Uruguay? Bueno, es importante tratar de sumar la mayor cantidad de puntos Bueno, a veces nos juntamos ayer, recién hoy con nuestro primer entrenamiento las cosas del primer entrenamiento difíciles que salgan muy bien pero bueno, creo que nada tenemos estos días para prepararnos para localizarnos para el oficio del partido del viernes con Uruguay así que nada, con paciencia y aprovechar esta semana todo lo que podamos ¿Cómo crees que va a ser el partido con Uruguay? Hace una final ellos saben que jugar acá en Argentina para eso es muy importante ellos se preparan mentalmente con mucha fuerza, ¿no? con mucha garra para jugar contra nosotros nos quieren ganar siempre y bueno, nosotros hemos estado preparados para para recibirlos y creo que desde el primer cuarto dar el primer golpe Nico, la ausencia de campazo vos que compartís el puesto y sabés lo que le da el equipo ¿es más fuerte para el equipo o para el espectáculo? creo que para todos pero bueno, Paco no está acá no estuve en noviembre tampoco y sacamos los dos partidos adelante creo que tenemos que jugar con los que están acá y bueno disfrutar de los jugadores que tenemos hoy en día en la selección ¿está bueno saber qué tenemos? Nico, de los dos juegos quizás con Uruguay es el que sirve para tener un punto de referencia donde está el equipo son dos partidos totalmente distintos con dos adversarios de niveles totalmente diferentes nosotros nos preparamos para los dos partidos de la misma manera teniendo en cuenta estos dos partidos ¿a vos te gusta la forma de disputa? digo, porque por eso sacando a Luis son uno de los más experimentados con una selección muy joven sí, la selección es joven pero como jugadores también con experiencia dentro de la selección Marco Belía parece joven por la cara que tiene pero lleva años consecutivos en la selección igual que muchos de los experimentados creo que tenemos que aprovechar de la unión que tiene el grupo de la juventud y también de la experiencia que tenemos y bueno, también creo que aprovechar el rodaje que tuvimos en la America en noviembre y traer eso con nosotros ¿qué es Uruguay que siempre complica tanto? primero es un rival con el que solemos jugar todos los años entonces uno no quiere perder todos los años o uno quiere obviamente en un momento cambiar ¿no? alguna racha o algo creo que nosotros con Uruguay siempre tuvimos buenos resultados siempre nos vino muy bien jugar contra ellos pero siempre fue una amistosa creo que jugar en casa contra Uruguay un partido oficial le va a poner un picante ¿no? un poquito de sabor más especial al partido ¿quién crees vos que pueda ser el que siga el legado de Manu? el legado de Manu no sé quién puede seguir el legado de Manu digo por el tema de poder continuar el básquetbol mundial o sea poder llevar todo lo que Manu viene haciendo en la selección o lo que hizo más que nada la sindicación argentina digo material hay en el caso de Facu también puede ser uno de los sindicados sabiendo que está haciendo un trabajo terrible en el Real Madrid bueno Facu hoy no está nosotros tenemos que pensar en lo que es hoy en día la selección Manu tampoco ya no está en la selección tenemos la suerte de tener a Luis con nosotros de tener a Oveja que también tiene mucha experiencia en el manejo de grupo así que aprovechar y disfrutar lo que tenemos gracias